comenzamos calmado, calmado, no se arrebate déjalo ahí a su compañera, calmado, mírala bien que no lleve marca también, ves es la Jéssica, muy muy duro niña la gente dio el fútbol ya, ¿cómo es? no, vamos, vamos fuera, fuera vayan tú y ves pues ¿y quién está peleando? ponete las pilas hasta agarrar la pelota desmarcate niña Lina, le vamos a ayudar déjala de nuevo ¿qué quieres mami? ¿le tiene el agua? ¿qué es el que te lleva? ¡qué es el que se asillan! ¡qué tiro! no le sale que le va de un sol a la derecha ¡toma sube! 3 a 0 por el momento muy lejos se le ponen dicha la canchada yo que puedo hacer yo le dije de un principio que yo no podía jugar y que incluso yo le dije esto me está gustando yo quería que llegara ese momento yo quería que llegara ese momento para venir ni a la lucha ni anda corriendo mira ni cansada anda desmarquese no te va a dar ni un solo no te va a dar ni un solo que estas hipotas hay un solo se van hombre se llevan sin saliva desmarcate elisa y anda ponete o esquive gol 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 shelson 3 a 1 3 a 1 no se cuantos van 1 a 25 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 ya casi ya casi ya casi ya casi ya tirada 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 y no vas a dar de un solo ay ay dale que salga ni oigan por donde esta voy funciona voy a ir sacarla con la mano alíjate vieja ¿a qué hora? manos manos me encanta ahora al importantista and 12 pasos charquita 12 pasos es un penando de 18 bien a la próxima no esperes las esperanzas a la próxima va a salir ya no quiere 16 minutos van 8 y 8 ya los videos casi echarle el cuerpo Jessica gol voy a ir a un lado pues si hubiera cantado ve quien ha dicho ya que si aquel día si dijeron que no las manos estaban baleando usted estaba diciendo pues que no se valía porque no andábamos en no sé qué el saque dijo la andreina y yo no es diferente y más cerquita y penal juez depende de la falta cabal hay que seguir arriba ya siento que le decimos a los alparos ya siento qué no le gusta perder hoy tres en otros ya siento todos son de los mismos 10 vatios no hubieran venido no hubieran venido los equipos como 20 andan ahí Juega pues señores La docena La docena La docena son doce La media Por eso la media Juega pues juega Juega pues juega Juega No vienes que cuando Kimbich corre Juega en la cama Juega 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 Ay di los mingos Wendy vamos Déjalo Juega 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 Con el pie mamá Juega 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 eh, eh, eh que lo que va salió falta una en el equipo, espérate uña Jessica, juegue por el diajú esto cansada ni ahí sí cansada ni el equipo vamos a ir para las botas sí y va a darle gol a las botas le pegaron una pavada golpearon a la Lille váyame